Escuchas una melodía y sientes que ya la habías oído en alguna parte. Puede ser que esa canción haya sido grabada anteriormente con un grupo que tal vez te encontraste por ahí y no era famosa, pero ahora que la grabó un grupo que le pegó, suena mucho. O también, esa misma canción la habías escuchado en otra época, en otro idioma y en otro género totalmente diferente. Porque las canciones son universales. Si la melodía es buena, es pegajosa y le agregas una buena letra, tienes un material que puede ser un hitazo. Eso vamos a ver hoy. ¿Qué canciones se grabaron antes? ¿Pasaron sin pena ni gloria? ¿O qué otras canciones fueron grabadas en otro idioma? Puede ser el inglés y adaptadas al español. Fueron un madrazo. Hace muchos años, allá por los 1900, en Estados Unidos, un músico de calle llamado Lead Belly, un hombre de raza negra, componía muchas canciones de blues y folk. Pero hubo una en específico que hoy en día estoy seguro que te sabes. Llamada, en inglés, Cotton Fields, Campos de Algodón. En su voz, esa canción no fue muy famosa en su tiempo, pero en 1970 la grabó la banda de rock Credence. Pero esta canción no fue muy exitosa en Estados Unidos, pero en México fue número uno. Con este éxito, la versión en español llegó el mismo año de la mano del grupo de rock en español, los Apsons. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, mira y grito, si un amor tratas de encontrar. Pero no se queda ahí, también la grabó Alberto Vázquez. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, mira y grito. Y en el regional mexicano aterrizó en 1989 en la voz de Ramón Ayala y sus bravos del norte. Si ponen atención y escuchan la canción en inglés y en español, aunque está la misma melodía y el mismo ritmo, realmente la temática es muy diferente. Hablan de cosas no muy parecidas. Hay rolas que se graban y no se toman en cuenta para sencillo, por lo que no se les pone mucha atención y se les dejan ahí olvidadas en el álbum. Es por eso que hoy ya no se graban tantos álbums, sino que se sacan puros sencillos. Pero antes, tenías que meter 20 canciones en un disco y no todas iban para radio. Eso pasó con la siguiente canción. Esta rola, llamada Te equivocaste, la grabó la banda El Recodo para su disco del 2001, Contigo por Siempre. El mismo compositor habló conmigo y me contó la historia sobre esa canción, que no fue sencillo, pero él sabía que tenía potencial para que llegara a más gente. Quisimos, mis hijos y yo, se les llegó la hora de la canción porque mis hijos son muy fuertes en eso de la crítica, no creas. Sinceramente, siempre me decían que esa canción era para que hubiera hecho más. Un día le va a llegar la justicia a esta canción. Y sí, sí, sí lo siente uno cuando una rola tiene buen nivel. ¿Qué sucedió? Casi 20 años después, la canción tomó vuelo de nuevo gracias a la voz del mimoso y de Grupo Firme que la grabaron a dueto en vivo. Te equivocaste, mañana pagarás todas tus deudas, vas a andarme pidiendo que te quiera, quizá parece tiempo. Todos ubicamos a Pepe Garza por sus programas de Pepe's Office y su trabajo en radio. Pero no muchos saben que también es compositor. Por ejemplo de... No te cumplió lo que él te prometió, que te cumplieron ya fuiste. O... Aunado a esto, en el 2005, Pepe sacó su álbum como artista, con el nombre de Durón. En este disco venía incluido el tema... Que hoy, la mayoría de nosotros lo conocemos por la voz de Edén Muñoz para el Grupo Calibre 50. Dato curioso, esta canción es el intro de Pepe's Office, si no va a escucharlo. Antes de continuar, te pido que si te gustó el contenido, deja tu like, tu comentario, me dejes que otras canciones habían sido grabadas antes y ahora fueron un hitazo con otro artista. Quiero saber qué tanto conoces de música tú también. También, aunque la canción la haya grabado una mujer, en otro idioma y en otro género, no hay pedo. Pero, bien adaptada, la canción puede quedar en cualquier tipo de voz y ser un hitazo. Grabarse una y otra y otra y otra vez. Esto pasó con la canción de Chania Chania. Esto pasó con la canción de Shaina Twain, You're Still The One, de 1997. En el 99, Rogelio Martínez, RM. Sacó la versión, balada, en español con banda, pero con el título, y sigue siendo tú. Pero también la grabó Gerardo Ortiz, la han grabado Los Perdidos, La Décima Banda, La Adicción. Es una melodía, es de esas melodías que son bien pegajosas, que se te queda grabada aquí, en la mema. ¿Sí o no? Tengo una pregunta para los músicos que están viendo este video. Díganme por qué esta canción rompe con la regla de la armonía musical. Para los que son bien clavados en ese rollo, hay un acorde que se sale de la línea de la regla que es la armonía clásica. Pónganmelo aquí abajo. Si te pongo una encuesta, ¿quién es el mejor? ¿Los cadetes de Linares o los alergues de Terán? Difícil, ¿verdad? Realmente difícil. No se puede saber porque hay muchas cosas que se ponen en juego y viene más de gustos. Pero hubo una ocasión en que los cadetes le dieron la vuelta a los alergues de Terán, por el corrido que todos cantamos y conocemos con la voz de Homero Guerrero. Los dos amigos. Así es, este corrido salió primero con los alergues de Terán en los años 70's. Y los cadetes lo popularizaron a finales también de esta década. Es un poco extraño, ¿no? Pero, aún más, porque esto también le pasó a los mismos cadetes de Linares porque ellos sacaron en 1980 el chubasco. Pero fue el año siguiente en que Carlos y José vendieron más copias y lo hicieron más famoso en su voz. Es muy curiosa la situación con el siguiente corrido. En su mero apogeo, Ariel Camacho grabó muchísimas canciones que eran covers. Se podría decir que casi todas. Muchos no lo creen, pero así fue. Y uno de ellos fue el corrido escrito por Danilo Avilés, El Mentado. Que se convirtió en un emblema de toda su música y su imagen de Ariel. Sin embargo, no te imaginas quién la grabó antes. Un grupo que hoy la está rompiendo bien duro en toda la música regional mexicana. Pero en esos tiempos estaban buscándole y chingándole. Este corrido lo grabó primero los dos carnales. Así es. Hasta hay un video oficial ahí en YouTube que lo puedes ver. En ese video les cayó bastante hate por los fanáticos de Ariel. Que hasta el mismo Poncho escribió un comentario sobre la situación de cómo había estado el rollo con el corrido este. Qué raro, ¿no? Todos tienen su momento y sus canciones que les funcionan según su personalidad. Aunque pensándolo bien, realmente también el personaje que han creado los dos carnales le queda muy bien a ese corrido. Deberían de sacarlo. Ni siquiera ahí para el siguiente disco. Con eso hemos terminado. Si te gustó, déjame tu reacción y tu comentario. Ahí nos vemos. Bye. Saludos de Juan Diego.